La Biblioteca Pública de Long Beach ofrece tutoría gratuita en vivo por línea a través de BrainFuse HelpNow. Lo único que necesita para usarlo es su credencial de biblioteca. Los tutores trabajan con los estudiantes en un pizarrón virtual, realizan discusiones con audio en vivo y pueden trabajar con las materias para los grados desde el kinder al 12 y materias universitarias básicas. Hay tutores que hablan español e inglés y los estudiantes pueden solicitar continuar trabajando con sus tutores preferidos. Los alumnos también tienen acceso al laboratorio de escritura, donde pueden dejar trabajos escritos o ensayos y recibir comentarios en un plazo de 24 horas. Visite nuestra biblioteca digital en nuestra página y haga clic en este enlace para iniciar una sesión de tutoría en vivo. El tiempo de espera regularmente es de 23 segundos. Visite la biblioteca digital para usar BrainFuse HelpNow en su computadora o descargue la aplicación de forma gratuita desde el App Store y Google Play.